Hoy, en El Explicador, una serie de estudios revela que uno de los peligros graves para el ecosistema involucra a la arquitectura. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el estudio del ADN en restos de Neandertales revela detalles muy valiosos del origen de la condición humana. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.